Muy buenas noches, estalló hoy un escándalo que colocaría en riesgo la candidatura a la alcaldía de Bogotá del doctor Juan Daniel Oviedo, quien se inscribió por el movimiento con toda Bogotá. El doctor Oviedo es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Oviedo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, David, y muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí contigo y con todos los televidentes esta situación en la que nosotros queremos insistir de primera mano en que aquí no hay ninguna inhabilidad. ¿Cuál es el comienzo de todo? En la medida en que lo que sucedió es un elemento en el cual el Fondo Nacional de Garantías, con una necesidad de ampliar sus archivos, buscó una oficina en el edificio en donde yo tengo una oficina con contrato de leasing. ¿Oficina que es suya? No, es del Banco BBVA. Yo tengo un contrato de leasing para poder en el largo plazo adquirir la opción de tener la propiedad, pero en ese momento la oficina es del Banco BBVA. ¿La oficina nunca la suya? Nunca, porque el contrato de leasing establece que es un arrendamiento de largo plazo. ¿Ah, tenía un contrato de leasing? Sí, exactamente. Entonces yo tenía ese contrato con el Banco BBVA y esa oficina quedó libre en los últimos meses y el Fondo Nacional de Garantías nos buscó para identificar o satisfacer su necesidad de un archivo complementario en el mismo edificio en donde queda la sede del Fondo Nacional de Garantías. Entonces nosotros cuando recibimos esa intención lo evaluamos con abogados expertos porque yo era aspirante a la Alcaldía y el Fondo Nacional de Garantías sabía, todo el país sabía que yo era aspirante a la Alcaldía, pero nosotros evaluamos con abogados expertos que sostuvieron en su momento y hoy sostienen que este contrato de arrendamiento de una oficina para el uso de un archivo no genera inhabilidades en el marco de lo planteado en la ley 617 de 2000, porque las inhabilidades que están hechas para evitar que la gente se aproveche de las relaciones con el Estado para favorecer sus ejercicios en la política deben evaluarse en preservación del derecho a ser elegido y por consiguiente deben analizarse en concreto e identificarse si hay beneficio o privilegio político derivado de ese contrato de arrendamiento que en efecto no lo hay y esa es la hipótesis a partir de la cual nosotros suscribimos ese contrato con el Fondo Nacional de Garantías que después de suscrito el 20 de junio, el 31 de agosto, cuando ya había pasado un mes de campaña electoral, notificaron al Consejo Nacional Electoral sobre la preocupación que le surtió en ese momento después de haber suscrito el contrato. Pero, a ver doctor Ollado, con todo respeto a la acusación que hay contra usted es que usted ha podido cometer una inhabilidad que le impediría ser candidata que le impediría ser candidato porque violaría el artículo tercero de la ley 617 del 20 de junio, no, no, perdón, de la ley 617 que fijó... El año 2000. ...que fijó inhabilidades para ser candidato a la alcaldía. ¿Qué es lo que dice el artículo tercero de la ley 617? Dice esto. Quien desde un año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante institutos públicos del nivel nacional o en la celebración de contratos con entidad pública de cualquier nivel en interés público o de terceros, esa es la inhabilidad clara que establece el artículo tercero de la ley 617. Exactamente. Esa es una inhabilidad que está establecida en el numeral tercero del artículo 37 de la ley 617 que ya la Corte Constitucional en la sentencia unificatoria del año 2022 estableció, ojo, las inhabilidades deben leerse en preservación del derecho a ser elegido que está consagrado en el artículo 40 de la Constitución. Por eso tiene que evaluarse en concreto para ese tipo de contratos de los que habla el numeral 3 del artículo 37 cuál es el beneficio o privilegio político que genera ese contrato. No es un contrato de obra pública que vaya a beneficiar al candidato frente a sus electores, es simplemente un contrato de arrendamiento para que el Fondo Nacional de Garantía satisfaga una necesidad que es su archivo y que ese monto mensual que son 3.800.000 pesos entre a permitir el pago de la cuota de leasing que es de 4.600.000 pesos al mes. ¿Qué dice el artículo de la Corte? La sentencia unificatoria de la Corte 0722 lo que dice en términos concretos para no centrar a leerla es que siempre las inhabilidades deben interpretarse en garantía de la preservación del derecho constitucional que en este caso es el derecho constitucional que establece el artículo 40 de nuestra Constitución que es el derecho a ser elegida. Sí, pero ese artículo tiene excepciones. Precisamente las inhabilidades están hechas para que se interprete el artículo en el sentido en que no se desnivele la cancha en el escenario político y por consiguiente la Corte en su sentencia unificatoria lo que dice es a todas las personas que aspiran a cargos públicos el régimen de inhabilidades para poder aspirar a esos cargos públicos debe leerse en respeto al derecho de ser elegido y por consiguiente cada contrato debe ser analizado en particular tal cual como nos lo dijeron nuestros asesores en el momento de suscribir el contrato frente a un posible beneficio o privilegio político. Aquí estamos hablando de una entidad del orden nacional con un régimen contractual particular en donde la única relación con Bogotá es porque la sede administrativa es en Bogotá en donde en el edificio en donde yo tengo contratado un arriendo de largo plazo o leasing con el banco BBVA para una oficina de 80 metros cuadrados que les va a servir a ellos de archivo por un canon mensual de 3.800.000 pesos. Por consiguiente el beneficio o privilegio político que se deriva de ese contrato que es un acuerdo de voluntades no existe y por consiguiente nuestra hipótesis siempre ha sido de que aquí no hay ninguna inhabilidad. Es decir, doctor Ovia, la teoría suya es que la Corte Constitucional ya dictó un fallo que obviamente deja sin ningún valor la denuncia o demanda presentada contra la compra por parte... Bueno, eso es algo en que tenemos que ser supremamente respetuosos si nosotros creemos en la institucionalidad del país y en la medida en que el vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías expresó su preocupación al Consejo Nacional Electoral y la expresó el 31 de agosto y el auto de reparto fue el mismo primero de septiembre y ya nos notificaron que tenemos tres días hábiles es decir, hasta este miércoles para poder expresar nuestros argumentos pues estamos convencidos que la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral analizará el caso tal y como lo establece la Corte Constitucional Claro, es que el vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías dice en la carta que le envió a la doctora Fabiola Márquez como presidenta del Consejo Nacional Electoral esto es, digamos, cuidándose un poco en salud dice que se precisa que al momento de suscribir el contrato de arrendamiento no había ninguna circunstancia de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés con el señor Juan Daniel Oviedo Arango pero es que en ese momento usted no era candidato Y en ese punto, ahí hay un argumento muy claro y es, el 20 de junio todo el país sabía que yo estaba en el proceso de aspirar a la alcaldía de Bogotá y el 20 de junio cae exactamente en el periodo de un año antes del 29 de octubre del 2023 entonces, si el argumento de que existe una inhabilidad por suscribir este contrato, que no es el nuestro es el que se va a establecer por parte del Consejo Nacional Electoral fuera válido al momento de suscribir ese contrato yo estaría por fuera del concurso electoral cosa que es completamente incoherente con el análisis jurídico que nosotros hicimos y con la expresión de la voluntad del fondo de suscribir ese contrato porque hay que recordar que esto es un contrato de arrendamiento comercial que sigue siendo la voluntad de dos partes para satisfacer una necesidad de la persona que pide el predio que es el Fondo Nacional de Garantías que es tener un lugar para sus archivos a cambio de una compensación que es el canon mensual de arrendamiento de 3.800.000 pesos entonces, nosotros insistimos en que aquí no hay inhabilidad porque cuando se evalúa la consecuencia de ese contrato frente al beneficio político o al privilegio político no hay ninguno tanto es así que nosotros somos tan coherentes que pasamos por el polígrafo y con el polígrafo revelamos que nosotros estamos teniendo una acción completamente transparente en esa candidatura si nosotros creyéramos o tuviéramos duda de que ese contrato es una tergiversación o una desnivelación del escenario político seguramente hubiéramos fallado en la prueba del polígrafo pero la prueba del polígrafo es satisfactoria un candidato que no miente y por consiguiente nosotros estamos convencidos de que así debe ser la campaña electoral e invitamos también a los demás candidatos que ojalá puedan dar esa señal para que la gente confíe en que aquí se está actuando con transparencia Ah, ¿ustedes hicieron prueba del polígrafo? Del polígrafo, sí señor ¿Y qué le preguntaron? Juan Diego Alvira nos invitó en su programa y me preguntaron tres cosas la primera si yo había manipulado las cifras mientras estuve en el gobierno ¿Y eso está? Sí y la pasé La segunda que confirmó lo que toda la gente nos dice en la calle que gracias por decir la verdad gracias por explicarnos la realidad del país la segunda que si yo he recibido dineros de fuentes ilegales para financiación de campanas la cual también la supere ¿Sí? Y no ha recibido no hablo de legales por el momento estamos empezando a recibir recursos de financiación del sector empresarial hoy también vamos a aprender nuevamente una maqui porque recordemos que los partidos políticos simplemente por ser partido político ya recibe plata para financiar su campaña nosotros solo la recibimos en función de los votos y por consiguiente tenemos que acudir a los particulares y al sector empresarial que quieren apoyar esta importante campaña honesta y transparente por Bogotá Ahora mire doctor la ley es la ley pero lo que casi siempre importa según los constitucionalistas es el espíritu de la ley cuando la ley estableció en el artículo tercero la ley 717 estableció esta incompatibilidad o inhabilidad lo hizo con un espíritu distinto creo yo pues o dicen quienes saben de derecho constitucional no es con el sentido de de violar el derecho que usted tiene a ser el debido sino de evitar que haga contratos indebidos para financiar su campaña exactamente es decir por ejemplo que yo gestione un contrato de obra o un contrato de servicio público en el que yo logre tener impacto político sobre el desarrollo de la campaña en contra de la cancha plana que debe prevalecer con transparencia y con garantías en el proceso electoral entonces la verdad nosotros estamos convencidos que esto es un tema transparente es un tema que está clarísimo que la corte constitucional ha dado su sentencia pero obviamente acatamos el llamado al consejo nacional electoral y vamos a expresar nuestros argumentos dentro de los tres días hábiles y por consiguiente el próximo miércoles estaremos remitiendo nuestros argumentos al consejo nacional electoral es decir usted conviene conmigo y en general con quienes son expertos en derecho constitucional en que una cosa es el texto y otra cosa es el espíritu del texto exactamente y sobre todo porque es muy sabia la corte constitucional cuando dice las inhabilidades están pensadas para generar garantías pero las garantías no pueden interpretarse sin saber cuál es el derecho original que queremos garantizar y el derecho original que queremos garantizar es el de ser elegido con transparencia por consiguiente si hay un contrato tiene que evaluarse el beneficio político o el desnivel político o la discriminación política o el privilegio político que va a generar ese contrato afectando a los demás candidatos a la alcaldía de Europa ¿y usted qué beneficio político o electoral podría tener del arreglamento de esa oficina? pues absolutamente ninguno tanto es así que el fondo nos buscó y nos dijo que quería una oficina para sus archivos tal como está en la justificación del contrato de arreglamento mejor dicho que ni siquiera usted lo ofreció exactamente nosotros ellos buscaron en todo el listado de predios disponibles encontraron que había una oficina en el piso 11 de 80 metros cuadrados y dijeron que era necesario para expandir sus archivos e iniciamos las sesiones sobre ese tema en donde siempre evaluamos que esto no tuviera ninguna consecuencia sobre la transparencia de nuestro devenir político como aspirante a la alcaldía de Bogotá y mire doctor usted bien sabe que este país es fundamentalmente santanderista en el sentido de recubrir a la ley cualquier ley para aplicarla en cualquier circunstancia ¿qué pasa o qué pasaría si el consejo nacional electoral decide aceptar como algún día lo aceptó decide fallar contra usted inmediatamente después de conversar si el consejo nacional electoral en su sabiduría el doctor decide aceptar la inhabilidad y pues bloquear su candidatura usted ¿qué piensa hacer eso? frente a una posible decisión de revocatoria por parte del consejo nacional electoral a nuestra candidatura nosotros frente a esa medida no tenemos ninguna posibilidad de volver al consejo nacional electoral y por consiguiente la lógica de lo que hemos explicado hoy vamos a ir a quien preserva el derecho constitucional del artículo 40 a ser elegido y por consiguiente vamos a tutelar la protección de un derecho para que sean las vías de tutela las que evalúen efectivamente si esa revocatoria tiene sustento o no en garantía del derecho constitucional del artículo 40 a la libertad de ser elegido mejor dicho si el concepto del consejo nacional electoral no le es favorable usted recurrirá a la tutela ante un juez claro que sí porque nosotros queremos establecer que aquí hay un actuar transparente un actuar en derecho y sobre todo una apuesta muy importante de hacer política de forma distinta honesta hablando con la verdad escuchando tomando decisiones basadas en evidencia y estoy seguro que muchas personas quieren que esa forma de hacer política sea realidad en nuestra ciudad y por consiguiente vamos a ir hasta las últimas instancias para seguir cumpliendo el mandato que nos dieron 204 mil 456 personas en Bogotá que quisieron avalar la candidatura del movimiento con toda por Bogotá y en ese caso de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá y en su opinión doctor Oviedo ¿quién está detrás de esto? bueno pues la verdad yo no soy político y por consiguiente yo no me quiero meter en esas hipótesis de política o politiquería o triquiñuelas nosotros lo que queremos es ser totalmente honestos totalmente transparentes y sobre todo responderle gracias a la oportunidad también que tú nos estás dando a todas las personas que han avalado nuestra candidatura y al mismo tiempo al más de casi 800 mil personas de intención de voto que están expresando que quieren que Juan Daniel Oviedo sea alcalde de Bogotá por consiguiente no puedo responder esa pregunta porque no soy político y no conozco ese tipo de triquiñuelas pero uno ve doctor Oviedo que aparentemente la acción es una cuestión más política que jurídica ¿no es verdad? pues lo que sí genera una suspicacia es que esto no se hubiera puesto en conocimiento el mismo 20 de junio sino que se haya puesto en conocimiento el 31 de agosto cuando ya había pasado un mes de campaña y había tres candidatos hasta ese momento tres candidatos en empate técnico de primer lugar a la alcaldía de Bogotá y que este auto y esta notificación este auto de reparto y esta notificación se dé justo una semana antes de una resolución que emitió la registraduría sobre el límite hasta el 8 de septiembre de alianzas políticas pero entonces es decir doctor Oviedo sin acusar a nadie sin mencionar a nadie sin sindicar a nadie sin sospechar de nadie usted ve que si hay manos contra usted bueno yo creo que eso la historia lo dirá por el momento hay que respetar la institucionalidad y establecer nuestros argumentos al consejo nacional electoral y sobre todo convencer a más y más personas en Bogotá de que aquí no hay una inhabilidad sino que hay un ejercicio transparente al derecho a ser elegido por parte de un candidato independiente como lo es Juan Daniel Oviedo usted ha sido llamado al consejo nacional electoral no señor en el marco del debido proceso fuimos notificados a las 11 de la mañana del pasado viernes y tenemos hasta este miércoles tres días hábiles para poder responder al llamado que hizo tres días hábiles y ahí usted decide si recurre o no a la tutela pues cuando nosotros enviemos nuestra respuesta ya el consejo nacional electoral tiene sus procedimientos para que los magistrados y las magistradas tomen una decisión y hagan pues el el auto o la decisión final frente a la revocatoria de la candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía y ahí sí cuando se produzca esa decisión que es de carácter definitivo que esperamos sea en derecho cualquiera que sea su argumento pues si es una revocatoria de nuestra candidatura insistiremos en tutelar el derecho a ser elegidos que establece la constitución política de nuestro país de todas maneras doctor Oviedo este problema enreda un poco su candidatura ¿no es cierto? enreda digo yo no es que la frustre ni la condene pero si la enreda genera una incertidumbre genera suspicacias pero nosotros en la calle y convencidos de que nuestra verdadera alianza es con la gente que quiere un cambio con preparación en Bogotá y que quiere que haya una nueva fórmula de gobernar vamos a seguir manteniendo esa confianza para que esta zozobra que se pueda generar no oprime y al contrario pues estemos preparados para seguir aquí hasta el último minuto en esa carrera por Bogotá la tutela que rige en casi todos los países de América se conoce se conoce más que el nombre de derecho de amparo que quiere decir el derecho que todo colombiano tiene a que ampare sus derechos eso es lo que usted va a a eso es a lo que va a recorrer exactamente porque en ese escenario y solo en ese escenario que es uno de los tantos que puede suceder pues lo que queremos decir es aquí necesitamos que se defienda el derecho a la libertad de ser elegido y que el juez de tutela defina si efectivamente esa inhabilidad y esa causal de inhabilidad que es este contrato genera un beneficio o un privilegio político para nuestra candidatura ahora mire doctor la noticia sobre sobre este enredo que ha sufrido en su candidatura ha originado que la opinión pública en Bogotá comience a preguntar y que es lo que le está molestando a quien sabe quien de las propuestas del candidato de hoy eso es lo que nos dicen muchas personas en la calle quisiera invitarlo a grabar ya el programa que transmitiremos mañana sobre cuáles son sus propuestas de gobierno por supuesto que buena oportunidad ustedes muy amables y a ustedes los invitamos a ver mañana al doctor Olledo candidato de la alcaldía de Bogotá con una explicación de cuáles son sus principales propuestas para la alcaldía de Bogotá les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen aquí Noticentro 1 CM de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá